Ustedes saben también que cuando se alquila una máquina, pues del momento en que salen del sitio, del almacén, del depósito, automáticamente ya están cobrando la hora, ¿no? Y esto cuando llega a la obra podría demorar pues una hora, ¿no? Automáticamente hay que pagarles esa hora, ¿no? Y lógicamente del momento en que llega y se pone a trabajar ya prácticamente pues la hora corre rápido, ¿no? Lógicamente tiene un orómetro, todos estos equipos tienen un orómetro que permite controlar el tiempo, ¿no? El tiempo de uso. Aparte de eso los operadores pues son personas especializadas, capacitadas, que tienen ya bastante experiencia, ¿no? No cualquier persona podría, digamos, operar este tipo de equipos. Acá tenemos un cargador frontal, ustedes ya saben en el mercado hay una variedad de marcas. Tenemos una Caterpillar, hay Komatsu y otras marcas. Acá tenemos un camión, un mixer, ¿no? Que transporta el concreto, ¿no? Bueno, estos equipos acá en Lima lo utilizan, ejemplo, ¿no? Unicom, ¿no? Que es una empresa que se dedica a vender concreto, ¿no? Así en cantidad. Para las grandes empresas, para las grandes obras. Aunque también cuando uno va a hacer un vaciado de un techo, pues que implique de repente, hago mi cálculo de volumen, me imagino que me sale 20 metros cúbicos, podría yo solicitar que la empresa me lo venda, ¿no? Ustedes saben que ellos preparan y automáticamente el vaciado es mucho más rápido que a veces estar, digamos, contratar a un contratista que tenga, pues, este, un trompito o una máquina mucho más grande. Entonces, lógicamente, pues, este, esta persona también tiene que tener sus colaboradores, ¿no? Podrían ser ocho o diez personas, los lateros, ¿no? La preparación prácticamente llenado, el llenado de un techo demora, pues, casi todo el día, ¿no? Todo el día. Y aparte de eso, también hay que, hay que darles de, brindarles su almuerzo, ponerle la cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, si yo contrato este equipo, pues, en un par de horas ya tengo vaciado el techo, ¿no? Entonces, es cuestión de saber, este, digamos, este, comparar precios, ¿no? ¿Cuál me conviene, no? Sin embargo, cuando el techo es chiquito, pues, ¿no? De repente no entran ni cinco cubos, mejor es hacerlo de forma manual. Bien, este es el famoso damper, ¿no? Que les mencioné ayer, ¿no? En el caso, digamos, en el Huánuco, cuando estuvimos haciendo el penal de Potracancha, así se llama. En esa obra, prácticamente, había que cortar todo un cerro, ¿no? La ladera de un cerro, ¿no? Había que aplanar el terreno para poder hacer la edificación. Entonces, había varios equipos de esto, ¿no? Entonces, este es el famoso damper, se carga y, lógicamente, el señor lo lleva a otro lugar y es como una carretilla, ¿no? Lo vacía, ¿no? Ya le mencioné, a este señor le ganó y, lógicamente, esta máquina lo aplastó, ¿no? Bueno, este es el volquete, ¿no? Las grandes empresas constructoras que se dedican exclusivamente a lo que es carreteras, tiene, pues, cantidad de volquetes, ¿no? Hay diferente volumen, hay de 10, de 15 metros cúbicos, hay también de 5, 5, 4, son volquetes más chicos. Como les digo, pues, las grandes empresas tienen, pues, de 15, ¿no? De 15, 10, porque su negocio es carretera. Ustedes saben, en carretera hay bastante movimiento de tierra. Y el negocio es eso, ¿no? El negocio es eso. Luego tenemos a lo que es, este, la pluma o la grúa desmontable, ¿no? Hoy en día, bueno, hace 15 años o 20 años atrás casi no se utilizaba mucho, ¿no? Pero hoy en día, pues, ya casi todos, este, todas las edificaciones mayores a 10, 15 pisos, ¿no? Utilizan la grúa o la pluma, como lo llaman comúnmente, ¿no? La pluma. Bueno, hay personas especializadas, ¿no? Que se encargan de armar, de repente, en días nomás, en cuestión de días, ¿no? Lo arman, es un rompecabezas, lo arman. Ahora, lógicamente, hasta, yo no he visto, ¿no? Pero sé que lo hacen en poco tiempo. Y también, mi pregunta es, de repente, ¿cómo es que ellos han hecho para levantar este peso, no? Ya es un sistema que ellos ya lo dominan. Y como le digo, pues, estos también cobran hora máquina, ¿no? Hora máquina. Es una gran ventaja, ¿no? Porque esto, como ya le dije, el brazo permite llevar, digamos, transportar los diferentes materiales a los diferentes lugares, ¿no? También les mencioné que el operador, pues, siempre tiene que trabajar con un guía, ¿no? Con un guía. Y se comunica mediante, digamos, la radio, ¿no? Después, existen lo que son los equipos de demolición. Bueno, particularmente, yo no he visto, ¿no? Estos equipos, ¿no? Seguramente, en otros lugares, en otros países, utilizan estos equipos, ¿no? Son equipos bastante sofisticados, lógicamente, son empresas que exclusivamente se dedican a eso, ¿no? A demoler. En este ejemplo que estamos viendo, están demoliendo un puente, ¿no? Lógicamente, este, la demolición se empieza de la parte de arriba hacia abajo, ¿no? La construcción es lo inverso, ¿no? Se empieza de abajo hacia arriba. Ejemplo, acá tenemos una máquina que tiene un brazo tipo alicate, ¿no? Que prácticamente tritura, digamos, las vigas, ¿no? Las losas, lo tritura, ¿no? Trata de hacerlo pedazos para poderlo cargar al volquete, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño equipo que está demoliendo prácticamente la losa de un piso, ¿no? En el piso, de repente, está en altura. Hay equipos también que ya trabajan en forma, este, con telecomando, ¿no? La ingeniería mecánica prácticamente ha desarrollado, digamos, casos donde los equipos se pueden manejar a control remoto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un equipo pequeño que prácticamente no tiene el operador, pero se maneja a control remoto, ¿no? También ustedes ya, de repente, por la noticia, ¿no? Se habrán enterado, ¿no? De que los americanos han lanzado un robot hasta Marte, ¿no? Prácticamente ha llegado, prácticamente el robot hace todo, ¿no? Se desplaza, saca muestras, envía, etcétera, ¿no? La tecnología, o sea, la electrónica, la mecánica, hoy en día la ciencia, ¿no? La megatrónica prácticamente, pues, se ha desarrollado bastante. Este es otro caso, ¿cómo se demuelen las rocas, no? Las rocas, tremendas rocas. En muchos casos, se utilizan, pues, los explosivos, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo, lógicamente, es una tremenda roca. Lo que se hace es hacer perforaciones. En este ejemplo que estamos viendo, se usa un tipo de, un producto químico, ¿no? Un aditivo, que lo que se hace es introducir el producto y, este, por efecto, este aditivo se expande, ¿no? Se deja un tiempo, entonces se expande y comienza a fisurar la roca, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Es un aditivo. Lógicamente, estos aditivos tienen un costo bastante alto. En una experiencia que yo tuve, en una zona, estuvimos haciendo una excavación. Teníamos que colocar unos, este, muros de contención. Los muros de contención eran, pues, de cinco metros de alto, tremendas zapatas, más o menos, de dos metros de ancho por tres metros de largo. Eran varios, ¿no? Eran muros de contención. Entonces, estábamos haciendo la excavación y resulta de que durante la excavación aparecieron tres rocones, ¿no? Que estaban así juntas y el terreno era arcioso. Era completamente arcioso. O sea, desprender esa roca era un trabajo titánico, ¿no? A pesar de que éramos como, bueno, personal, éramos pocos, éramos como un promedio de 15. Los trabajadores no podían ni siquiera mover esas rocas, ¿no? A tal punto que los trabajadores me dijeron, ingeniero, pues, denos una mano, ¿no? Una mano. Y yo, pues, de forma voluntaria, también quise apoyar a los trabajadores. Empleábamos barretas, troncos, etcétera, y nada, no pasaba nada, no pasaba nada.